Este 19 de octubre, el ministro de Hacienda, Alejandro Celaya, llegó a la Asamblea Legislativa para dar a conocer en la Comisión Especial de Hacienda lo referente al presupuesto 2021, que fue presentado el pasado 1 de octubre. Sin embargo, algunos diputados de la comisión alegaron que el documento de Hacienda carece de parámetros legales para tomarse en cuenta. Hay documentos que usted debe de presentar acá, la declaración jurada. ¿Qué es lo que nos dice la declaración jurada? Tenemos aquí también la ley, la misma ley de responsabilidad fiscal, que es lo que debe de plantearse y que es lo que debe decir. Dice el ministro de Hacienda deberá presentar una declaración jurada de fiel cumplimiento a la establecida en el artículo 228. O sea que este es un tema de la constitución. ¿Qué significa eso? Por su parte, el ministro de Hacienda insistió que el presupuesto planteado para el próximo año contiene la documentación necesaria y requerida legalmente. El presupuesto está entregado de manera completa. Se han entregado todos los documentos necesarios. Si hay una ley que está suspendida, yo no estoy en la obligación de presentarlos. Hay que recordar que todos los datos en el presupuesto general de la nación son proyecciones, pues, y una proyección puede cambiar. A la comisión especial también se hizo presente el presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Fuentes, para respaldar las estimaciones planteadas por el gobierno. Informó para la prensa gráfica punto com Jonathan Aguilar.